específico y no de el presidente que esté involucrado, digamos, el presidente, o sea, no tendría por qué salpicarlo más allá de que es una tienda más, digamos, de del gobierno. O sea, yo lo veo desde ahí. Sí, Felipe. Mira, pienso que esto es una primero es claramente un caso evidente de conflicto de interés. No sabemos qué más, como dice Pamela, hay que esperar las investigaciones que ya están instruidas para averiguar si hay algo más, pero siendo un caso de conflicto de interés es extremadamente grave y creo que la inexperiencia no es una excusa. Son todos adultos que están en funciones públicas que ya llevan algún tiempo, sí, no son muy expertos, pero el conflicto de interés es el conflicto de interés y su deber es saber en qué consiste. Y yo creo que hay plena conciencia de que lo hay. O sea, a ti te cuesta creer que sea como, no sé, no le tome el peso, ese tipo de cosas, ¿no? Mira, cuando uno mueve cantidades de dinero de ese volumen, uno tiene que detenerse y mirar todas las aristas antes de comprometerse. Ese paso, o sea, puede haber sido consciente o no, pero de igual manera es inaceptable. Entonces, pienso que aquí lo que ocurre es lo que ocurre con las personas en situaciones de poder y que no hay ningún partido que esté exento de eso, hay que partir por esa realización. Y ocurre en estos casos que hay un engolosinamiento, es decir, estas cosas se hacen porque se pueden hacer. Entonces, me parece que es inaceptable y me parece muy bien al mismo tiempo que el gobierno haya tomado las medidas inmediatas que ha tomado, en particular el ministro Carlos Montes, pidiendo la devolución de los dineros, pidiendo investigación y enviando un equipo al norte para viguar en terreno. Entonces, todo eso me parece por una parte inaceptable y me parece bastante bien la respuesta del gobierno y para nada me parece que esto es un nuevo cabal por la razón que decía Pamela, que no hay un vínculo con el presidente y hay una respuesta además inmediata en favor de la transparencia, la investigación y con toda la medida más que los propios partidos han tomado en términos disciplinarios. Así que, esa es mi opinión. Sí, ahí Pamela, bueno, tú hacías mención a que había que ponderar esto y yo creo que siempre eso es bueno, ¿no? O sea, por de pronto no podemos hablar de delitos, sin embargo, la fiscalía abrió una investigación para tal efecto, por de pronto no hay ningún indicio de que este tema haya estado en conocimiento más arriba en la estructura jerárquica del gobierno que del Ceremia de Vivienda de la región y por lo tanto todas esas cosas hay que mencionarlas. Por el otro lado, el tema de que las asignaciones directas es parte del funcionamiento habitual del Estado, por lo tanto tampoco hay ahí desde el punto de vista procedimental ninguna irregularidad. Pero acto seguido, esto primero que se ha señalado de que aparece en la entrega de estos montos como consecuencia de la incapacidad para poder ejecutar el gasto recibido. Entonces, a última hora tienes mucha plata que no has ejecutado y empiezas a hacer estas asignaciones por montos bastante altos. Y lo segundo es lo que más llama la atención. Una fundación que como tú decías había sido aparentemente creada junto con la llegada del gobierno del presidente Boric que prácticamente no tiene otro financiamiento que no sea este, que no tiene ninguna trayectoria en la región. Que opera en la región metropolitana. Tiene sed en Juniors incluso se ha prestado para algunos chistes por las razones que ustedes ya saben y que de campamento probablemente saben lo mismo que yo de física cuántica. No digo a priori, no quiero tampoco ser artero. Bueno, todo eso, cuando se trata además de personas que han tenido responsabilidades políticas porque Daniel Andrade fue presidente de la FED, Carlos Contreras fue tesorero de Revolución Democrática, bueno, y así sucesivamente. tu apreciación. O sea, yo creo que, sorry como lo voy a decir, pero es como el nivel de estupidez, digamos, y de la desproligidad me parece aberrante, digamos, porque es como cómo no se te ocurre o cómo tú no piensas las consecuencias que aquello puede tener siendo algo que efectivamente está muy evidente y obviamente como dice Felipe, el hecho de, por ejemplo, que el ministerio rápidamente le pone el coto a este tema. Entonces, yo creo que hay una desproligidad política que no se está cuidando y me da la impresión que tiene esta lógica como yo digo que ahí le pesa a la juventud también. O sea, efectivamente son adultos, todo lo que tú quieras, pero hay un tema de desproligidad de cómo funciona el sistema público y yo creo que ahí lamentablemente, digamos, hay una inexperiencia absoluta y también como te dijera el hacer el hacer público, ¿cierto? Hay que ser muy prolijo en estas cosas y yo creo que ahí hay un vacío que realmente pecaron de la estupidez misma. O sea, yo lo digo de esta manera porque no no me explico solamente el que quieran hacer la pasada, digamos, con respecto a las platas. Me imagino que no vieron un problema en esta lógica y por eso me imagino que también se molesta tanto a la gente de Ñuñoa. Es como simplemente creo que esto les va a servir también para que los partidos políticos nuevos, ¿cierto? Empiecen a mirar con mucha más profundidad lo que significa gobernar y este discurso, ¿cierto? Que se mantuvo de los 30 años y todo era un discurso que finalmente castiga porque también era algo el voleo y de manera light se dice hay unos 30 años como si es una cuestión como que si realmente no se hubiese hecho nada. Gobernar es complejo, es muy complejo y el estándar de propiedad que tienen que tener es alto porque es con la vara que vas a ser medido entonces y es la ley también. Entonces yo creo que ahí en lo público no solamente hay que cuidar digamos lo que dice la ley sino también lo que nos dice. Entonces yo creo que en eso esto les va a servir de experiencia y lamentablemente aquí se van a tener que hacer cargo las personas que están involucradas y creo que es una excelente señal digamos que los partidos hablan de pasarlos al Tribunal Supremo porque es una cuestión digamos que son señales que en casos anteriores no lo hemos visto como por ejemplo en el caso de Soquimich o sea los partidos dieron la tremenda vuelta para no sacar a militantes porque me imagino que estaban todo el mundo involucrados y por otro lado cierto es una señal también que el gobierno reaccione rápido porque obviamente las esquirlas se van a empezar a esparcir y creo que hay que contener y en ese sentido creo que yo estoy de acuerdo con lo que hizo el gobierno y me parece bien al igual que el ministro Montes que en años anteriores vimos casos de corrupción donde todos los estamentos desde la institucionalidad vieron la forma digamos de rodear el tema y no enfrentarlo digamos de manera tajante como se hizo ahora Sí ahora Felipe quiero volver a algo que planteaba Pamela respecto de de esta suerte de empate que se hace constantemente por distintas situaciones y en este caso bueno tuvimos hace unos días dos hechos bien graves que protagonizaron militantes de renovación nacional tenemos el caso de Raúl Torreal que quedó en prisión preventiva por una serie de delitos asociación ilícita bueno en fin y por otro lado está lo que ocurrió con el diputado Miguel Mellado que para que voy a reiterar todo lo que ya se sabe básicamente cometió un hecho que podría ser constitutivo de delito luego mintió luego lo reconoció en un tono bien beligerante y el día siguiente pidió disculpas y esto no fue condenado en el partido de hecho fue defendido por el presidente de renovación nacional y en general los parlamentarios se plantearon que esto era un error en el caso de Miguel Mellado y en el caso de Raúl Torrealba que se tenía que respetar la presunción de inocencia estamos hablando de situaciones graves obviamente lo de Torrealba es más grave si uno lo ve respecto del punto de vista penal pero no se vio la misma reacción en general del sistema político de los medios de comunicación o sea lo de Mellado quedó más o menos ahí pero en este caso y no quiero comparar porque yo sé que la teoría del empate es mala es bien nociva pero sí se ve un estándar moral distinto en ciertos sectores y uno lo visualiza muy claramente o por lo menos esta es mi interpretación en este caso lo que pasó con estos militantes de revolución democrática el propio partido salió a quitarles todo el piso a decir que los tenían que expulsar cosa muy distinta a lo que ha pasado en otras colectividades ahí no sé si tienes una reflexión si compartes esto quizás puede ser también una generalización ¿cómo ves aquello? No, no estoy completamente de acuerdo contigo en el sentido que tú al comienzo decías que esto es un tema de la agenda que no se va bueno las cosas no están ahí solas se ponen y el Mercurio en particular se ha encargado de ponerlo en primera página ya varias veces en la portada y eso no es algo que hayamos visto no tengo recuerdo en el Mercurio con Torrealba aparecían las páginas interiores o sea no es que no se le haya dado importancia pero no la misma importancia entonces esto es también una oportunidad política nueva que para golpear al gobierno y la van los opositores al gobierno la van a utilizar hasta la última gota entonces eso es parte del cuadro no hay ninguna duda un gobierno acosado debilitado aislado sigamos golpeándolo de la mejor manera yo creo que eso es lo que está en el cuadro y bueno y es parte del juego político en que estamos y por eso creo que el gobierno tiene que ser especialmente cuidadoso porque para no dar esta oportunidad ahora creo también algo que decía Patricio que me parece muy importante destacar que es la cuestión de la ejecución del gasto que a veces estas cuestiones al parecer se utilizan como forma de dar salida a los presupuestos y ejecución del gasto y eso es lo que revela un problema más grande de la capacidad del Estado yo creo que esto en general es un reflejo si es que lo vemos desde esa perspectiva y si tiene relación efectivamente con esto con la aquí hay dos miradas una es la respuesta de decir bien el gobierno gasta y hay que reducir el gasto etcétera bueno la otra es mejoremos el Estado fortalezcamos el Estado para que pueda efectivamente cumplir sus funciones como la ejecución de los gastos que son necesarios en materia social etcétera sí bueno quisiera hacer una última vuelta con esto quería a propósito de lo que preguntábamos y de lo que tú respondías Felipe instalar la pregunta por cuál es el dilema que está detrás de esta recordada apelación que hizo Giorgio Jackson a la superioridad moral si tal cosa puede existir y en qué consiste yo voy a decir de antemano que tengo la presunción de que en cualquier grupo donde haya más de 50 seres humanos uno se va a encontrar con todas las virtudes y todos los defectos que tiene nuestra especie por lo tanto el problema más que eso es cómo se reacciona pero bueno les quiero dejar instalada la pregunta para que la retomemos a la vuelta porque son las nueve en punto vamos a una breve pausa y continuamos en radioanálisis en esta mañana de día jueves Aguastrayen o cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación para más información visite su página web www.aguastrayen.com Hola, soy Luis Mecina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad Chile el programa Debate Social donde estaremos discutiendo debatiendo conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional especialmente del mundo social así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia Historias que Cambian Vidas un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL conducido por Susana Muñoz Aburto escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102 2.5 FM Radio Universidad de Chile Chile su tierra y su gente sintonizanos todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile les invitamos a seguir acompañándonos para continuar nuestro viaje conjunto desde hace más de 13 años como siempre seguimos en la senda de la conservación del patrimonio natural y cultural que da identidad a nuestro país diverso y emblemático les esperamos los domingos a las 11 de la mañana en el 102.5 FM para compartir con Chile su tierra y su gente Damos esperanza cuando hay optimismo y angustia cuando hay tristeza el ruculismo no sirve para nada pero es absolutamente indispensable Poetas Ruculistas conducido por el expedicionario Javier Yaxacóndor por la poeta indisciplinada Rosa Espinosa y el poeta pseudo-místico Francisco Jiménez Buendía todos los sábados 22 horas por Radio Universidad de Chile Conciencias y Educación Un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental Con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor doctor Raúl Morales decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile Conciencias y Educación un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos tecnológicos y ambientales todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado Radioanálisis una transmisión conjunta de las radios que piensan Son las 9 con 4 continuamos en Radioanálisis en este día jueves 22 de junio del año 2023 con Monserrat Rolano con Pamela Po y con Felipe Agüero yo había instalado esa pregunta sobre la superioridad moral o el dilema moral en la política ¿cuál es la mirada que ustedes tienen sobre este asunto? Obviamente parece ser que las personas jóvenes muchas veces tienen que comerse sus palabras en la medida que acumulan años pero también parece cierto que sería muy lamentable que la sociedad llegara a la conclusión de que la corrupción es consustancial a la política y por lo tanto independientemente de quien esté va a ocurrir siempre lo mismo o va a seguir todo igual bueno ¿dónde se deberían poner los acentos para enfrentar un dilema como este? Felipe Mira sí, claro hay muchas palabras que tragarse de parte de muchos que anunciaron la superioridad o que expresaron dichos que daban la impresión de que había una concepción de superioridad moral que creo que no existe primero no existe por anticipado es una cuestión que hay que poner a prueba y la política es un lugar muy difícil donde las cosas que se ponen a prueba muchas veces no pasan la prueba porque la política es la esfera del poder y el poder tiene estas trampas para todos los seres humanos y todas las colectividades etcétera no creo que esto de la seguridad moral ciertamente no corresponde y no obstante creo que el cual el camino para esto bueno es transparencia transparencia y transparencia y control y control y control controles internos controles externos etcétera bueno y también también sí importa la actitud y la formación con que llegan las personas que van a ejercer cargo en el Estado ahí entra la cuestión ética donde es una parte necesaria para fomentar en medio de la ciudadanía y de las personas que eventualmente van a llegar a tomar cargos en el Estado yo creo que ese es el camino transparencia control y como digo una buena formación ética y en este caso también conocimiento básico de manejo del Estado como decía Pamela y de cómo es necesario primero antes de hacer estas cosas consultar bien con los expertos en administración y con los expertos en la ley en la ley administrativa en cómo funciona esto y lo otro por ahí creo que va Pamela yo creo que hay algo hay un instrumento que es el estatuto administrativo que es algo que en la biblia digamos de quién va a trabajar digamos en el sector público por otro lado como dice Felipe concuerdo el tema del control interno y por otro lado la gestión o sea cuando todos los organismos públicos se tienen que gastar la plata digamos a final de año porque no hicieron una ejecución de sus propios presupuestos entonces porque construiste una mala gestión digamos y en ese sentido yo creo que el estado tiene que mejorar digamos trabajar mucho con sus funcionarios no desde una perspectiva solamente política de lo que se tiene que implementar de acuerdo a un programa que se mencionó sino a cómo se ejecuta desde el estado desde lo público cierto dicha gestión y eso significa involucrar también al mundo funcionario que quizás no es de tu color político incluso pero para poder ejecutar de buena manera los presupuestos y hacerlo de manera no concentrada a final de año sino que irlo implementando y controlando cierto que eso esa gestión se realice eso implica cierto que te evitas estos problemas de cómo me gasto la plata a final de año y hace digamos que se implemente una buena política pública y eso requiere evaluación de proyectos o sea ir evaluando realmente de cómo va el cumplimiento de manera profunda y eso eso el estado lo tiene y algo pasa digamos con respecto a la implementación de la política y si tu política no está funcionando bueno hacer corrección de la política pública tiene que haber flexibilidad en ese sentido de generar la corrección antes por eso la evaluación de los proyectos tiene que estar pero también el monitoreo de esta entonces creo que el monitoreo es una cuestión que el estado tiene que implementar con mucha más más allá de tu bono de cumplimiento que es cada tres meses que tiene el estado o sea acá hay que mostrar más en terreno digamos qué es lo que se está haciendo para poder implementar bien y evitar estos temas y por otro lado como vuelvo a repetir o sea el tema de la prioridad es un principio digamos que está dentro del estatuto y yo creo que hay que leer el estatuto administrativo que es una biblia digamos para los funcionarios y si eso no lo conoces entonces porque no tienes que estar en el espacio porque el espacio público tiene que ser de calidad de gestión tiene que ser un espacio es el lugar digamos donde la institucionalidad se fortalece y si esta se debilita ahí la democracia se está debilando entonces yo creo que hay que ponerse desde una lógica del poder pero desde una humildad también entonces yo no hablo de esta superioridad moral sino que todo lo contrario tienes que tener un deber ético con respecto a las platas públicas porque todos los chilenos y chilenas están pagando digamos y si queremos subir impuestos y este tipo de cosas no puede ocurrir esto porque en el fondo se justifica después el decir no, pues ¿por qué vamos a tener que darle más plata al Estado si en el fondo ocurren este tipo de situaciones que no debieran ocurrir? entonces yo creo que eso es un tema que se tiene que profundizar aún más bueno, ese es un argumento que se está utilizando y justamente Pamela me diste el pase para el tema que les quería plantear que es justamente más que la reforma tributaria en sí misma la figura del ministro Marcel que ha ido tomando un protagonismo más político y algunos que lo han criticado justamente por eso siempre fue como el economista serio de centro izquierda pero muy respetado transversalmente y ahora ha sido muy cuestionado por parte de la oposición por un rol más político que ha tomado como digo la semana pasada o sea esta semana fue el domingo habló o advirtió que si es que el país no avanzaba hacia un pacto fiscal podría haber un nuevo estallido social cosa que irritó a varios en la oposición hizo declaraciones relativas a la ley de la PGU que no estaba completamente financiada y ayer luego de una ronda con reuniones con los empresarios tuvo reunión con la SOFOFA y hace poquitos días con la CPC ambas organizaciones plantearon que no estaban de acuerdo con subir impuestos como principio se negaron rotundamente a eso bueno ayer Marcel recordaba que en el estallido social muchos empresarios dijeron que había que hacer un esfuerzo y tenían una posición bien distinta a la que tienen ahora muy cerrada a subir impuestos ahí les quiero pedir una opinión sobre la discusión sobre este pacto fiscal que tiene una dimensión muy política y por otro lado la figura del ministro Marcel que está siendo no sé cómo plantearlo pero de alguna manera se está generando una idea de que el ministro Marcel es más político más ideológico cosa que antes no se señalaba bueno ahí Felipe cuál es tu mirada al respecto mira creo que esto también es parte de toda una estrategia de golpear al gobierno pienso yo pero lo lo principal creo es que lo que ha dicho el ministro es no lo ha dicho exactamente así como que si no se hace esto esto va a ocurrir sino que recuerda que hay temas acumulados planteados que fueron parte de lo que originó el estallido que en ese momento del estallido la oposición o sea lo que la oposición reaccionó diciendo bueno parece que tenemos que hacer algunas cosas que no hemos hecho hubo alguna experta en economía como el ex presidente del banco central que señalaba que hay mucho espacio para subir los impuestos y que necesariamente en Chile hay que hacerlo para ponerse a la altura de lo que es los estándares que el propio país se pone en términos de sus comparaciones con la OCDE etcétera entonces lo que hay aquí creo es también más que una crítica al ministro lo que yo hago es una crítica a los empresarios a la oposición que partieron con esta idea de que sí de que es necesario trabajar en serio en términos de una reforma tributaria que suba los impuestos y está la cuestión en qué parte etcétera y cómo se vincula eso con el pacto fiscal etcétera pero la idea de que había que subir impuestos estaba en la agenda y luego la oposición leí hace poco antes de lo que dijera la CPC de que estamos por una reforma tributaria que bajen que bajen los impuestos entonces aquí hay una vuelta completa de estrategia y que luego refrenda los empresarios que empezaron esta conversación en la idea de que hay que avanzar hacia una forma de que el Estado tenga más recursos y ahora la posición es que reúnan más recursos a través de todos los mecanismos tradicionales pero no mediante quien ha cambiado de opinión aquí y de orientación es la oposición y son los empresarios y el ministro lo que ha dicho es bueno estas reformas no son baladí son cuestiones para enfrentar necesidades que existen que se han acumulado y que se necesitan recursos hay un consenso pienso de que esa situación de la necesidad de recursos existe entonces el ministro lo único que ha hecho en este respecto creo que es mencionar algo que es obvio es que hay cuestiones acumuladas que si no se van a tratar van a generar tensiones eso no hay ninguna duda y creo que esto es parte de una cosa de un cierre político hacia las posibilidades que tenga el gobierno a mí me parece que lo que está ocurriendo en materia tributaria es de la mayor gravedad porque lo que ha dicho la oposición y los empresarios ahora que son bueno hay todo un debate sobre la compenetración oposición empresario y como el gobierno comienza negociando primero con empresarios más que con el parlamento y la política bueno al parecer no son muy distinguibles a juzgar por por estos desarrollos recientes en relación a los tributarios pero a mí me parece que que se cierra se le cierra al gobierno la posibilidad de avanzar en una cuestión que no solo es indispensable para su programa sino que es indispensable para la solución de la acumulación de tensiones y conflictos y demandas sociales los empresarios y la derecha yo no quiero hacer pronóstico pero esto no se relaciona no guarda relación con lo que la propia oposición dijo en su momento y con las consecuencias que esto puede tener aquí se está actuando creo de manera irresponsable frente a una necesidad de Estado de incrementar los recursos para que el Estado pueda cumplir sus funciones en materia de políticas sociales y otras si no no puedo evitar decir aunque no no concurro como panelista a este panel digamos pero no puedo evitar decir que me que me asombra que se pueda llegar a señalar que un ministro de Hacienda no es ideológico o que es ideológico cuando no dice lo que quienes detentan el poder económico desearían o sea esta es la si me permiten decir luego les devuelvo la palabra es como la expresión más plena de aquello a lo que se refería Gramsci cuando hablaba de hegemonía cultural es decir cuando el ministro de Hacienda reproduce nuestra ideología ahí es técnico cuando cuando reproduce otra ideología o se desmarca de entre comillas nuestra ideología ahí pasa a ser ideológico Felipe Larraín no era ideológico por ejemplo y tampoco Briones bueno en fin Pamela yo diría que si hay un mundo que funciona como una veleta es el mundo empresarial o sea son es un mundo que tiene una cantidad de despliegue en torno al lobby y al seguimiento de política pública brutal o sea piensen ustedes que todo lo que se tramita en el Congreso se lo mandan a la hora digamos al mundo empresarial eso es súper conocido digamos en el mundo procesor de que eso ocurre muchas consultoras traspasando si bien la información del Congreso es pública están todos digamos tomando nota de que es lo que está pasando para generar estos informes digamos dicho eso es porque el mundo empresarial está midiendo permanentemente el timing político en el cual estamos y después del estallido social salieron con un discurso para aplacar digamos un poco las temperaturas del estallido con un discurso muy conveniente desde lo social y hay que subir el sueldo a las 500.000 pesos y una lógica muy como estamos comprendiendo esto no lo vimos venir y después cierto en como ha avanzado el rechazo de la constitución como ha avanzado digamos la composición de la actual convención y todo esto la lectura política es para qué vamos a cambiar nosotros si el mundo está ratificándonos a nosotros en el fondo como cómo se llevan las cosas entonces efectivamente les molesta que Marcel haga esto estas indicaciones con respecto a que podría haber un estallido social y yo creo que esa lectura no es errónea en el sentido de que las personas lo que están las personas hoy en día lo que están clamando es bienestar material y ese bienestar material no en una constitución para 20 años más o 10 años más o 5 años más sino que es bienestar material ahora o sea están subiendo las cuentas de la luz están subiendo los alimentos es la crisis energética que hay en el mundo va a continuar con este tema de que la alza de precios del costo de la vida porque el mundo se funciona con fósil y el fósil hasta ahora digamos sigue teniendo un protagonismo muy importante y por ende el costo de vida sigue aumentando y eso obviamente empobrece a una clase media y el mundo más vulnerable se ve más expuesto entonces si el empresariado acá no se pone las pilas digamos el problema estás aplazando un problema de manera permanente y por otro lado creo que también el gobierno da señales a veces como complejas porque por ejemplo le piden a Elizalde que tenga que ir a buscar los dos tercios digamos al Senado para reponer una reforma tributaria dada la mala lectura que tuvieron cuando estuvo esta reforma en la Cámara en relación a los votos y cómo o sea si hay algo en el mundo asesor en el tema de parlamento es que hay que contar los votos saber quiénes van a ir a votar etc entonces el error que hubo ahí fue garrafal digamos porque se exponen digamos a este momento en el cual hay un empalentanamiento digamos de la oposición para en el fondo esperar el próximo gobierno entonces yo creo que está muy complicado el tema quizás van a tener que graduar digamos un poco las expectativas y presentar algo más pequeño más parcelado pero la verdad es que está muy complejo el momento y como tú dices Patricio coincido pero al 100% digamos que efectivamente siempre los empresarios hacen ver que ellos como que no tienen ideología y es como perdóname o sea todo el mundo tiene una ideología y un centro de pensamiento digamos en sí mismo entonces el mundo empresarial tiene su propia ideología que es que el Estado sea más pequeño menos impuesto o sea es lo clásico entonces me parece que es injusto digamos tratar de esa amor al ministro y yo creo que el ministro tiene que tener un poco más de paciencia porque siento que también se está enojando digamos y el que se pica pierde entonces creo que ahí tiene que mantener digamos su rol mesurado político porque obviamente el ministro es un ente político para que en el fondo pueda destrabar un pacto fiscal en el cual por lo menos pueda echar digamos lata fresca al Estado sí pues bueno efectivamente la oposición está envalentonada como dice Pamela después de las elecciones de septiembre y de mayo y ha hecho una serie de lecturas de interpretaciones respecto de algunas iniciativas o propuestas del gobierno una de ellas la tributaria otra de ellas la previsional una de las primeras cosas que salió diciendo la oposición luego de las elecciones fue bueno la gente en realidad quiere que no le metan el bolsillo o sea la mano al bolsillo y esta idea de con mi plata no y adiós a las cuentas nocionales solidaridad sí pero a través de la PGU un poco lo que hablaba la diputada Sandón pero hay un riesgo inminente yo creo que no necesitamos tener una bola de cristal para darnos cuenta de lo que dice Pamela o sea el costo de la vida está subiendo lo que hablábamos en el bloque anterior respecto del acceso a la vivienda por ejemplo es cosa de cualquier persona que vaya al supermercado sabe como suben las cosas y esto evidentemente va generando va generando tensión que en algún momento explota entonces si es que no se mejoran las condiciones de vida de las personas ahora por ejemplo a través de una reforma previsional que suba ahora las pensiones no en 5 o 10 años más esto evidentemente va a tener un desenlace complejo para el gobierno que sea y probablemente no va a ser de este signo político sino que va a ser de otro entonces ahí uno echa de menos una mirada más largoplacista no sé Pato tú quieres agregar algo no me parece Felipe no sé si tienes algún comentario como para para ir cerrando el tema si mira me gustaría añadir lo siguiente creo que hay una hay lo que tú mencionabas de un sobre envalentonamiento de la oposición desde el triunfo del rechazo en adelante creo que no hay que sigue ese sobre envalentamiento expresándose plenamente en todo este tipo de cosas de una manera que ya no solo irresponsable pienso yo no solo que es perniciosa va a ser para la propia oposición pienso sino que adquiere ya caracteres teatrales que rayan un poquito en lo ridículo pienso yo por ejemplo la la negativa leí por ahí de asistir a una reunión con el ministro de hacienda a propósito de los dichos sobre lo que ellos llamaban un chantaje es decir se trata aquí como de pautear lo que diga el ministro de hacienda es decir el ministro de hacienda tiene que decir lo que dicen los empresarios si no no vamos a su reunión y creo que es bueno recordar que exactamente lo que dijo el ministro de hacienda y permítame que lea lo que dijo dijo comillas si no se logra el pacto fiscal va a ser una gran frustración para el país y significa un riesgo para el país de grandes magnitudes si creemos que después del estallido social el país puede seguir adelante sin cambios en materia de gastos sin mayor esfuerzo tributario y para y para algunos sin una nueva constitución creo que es una receta para que volvamos a repetir esa experiencia y me parecería trágil es decir me parece una opinión y una descripción de la situación impecable pero para la oposición significa una oportunidad no solo para oponerse lo que ya revela esta irresponsabilidad aquí hago referencia y además una extensión teatral no vamos a reunirnos porque el ministro expresó su opinión sobre esto de manera clara creo que la responsabilidad del ministro la responsabilidad de los líderes del gobierno en este caso es justamente hacer ver esta situación ese es mi comentario bueno son las 9.25 nos quedan poquitos minutos quería pedirles que en una vuelta final pudiéramos hacer una mención no nos vamos a quedar aquí obviamente fue nuestro tema que desarrollamos extensamente más temprano y lo seguiremos haciendo en la entrevista de la vuelta por lo tanto esta última parte bien podría ser un prólogo de la entrevista del bloque siguiente respecto a este anuncio que se hizo ayer en el contexto del día de los pueblos indígenas de la comisión para la paz y el entendimiento iniciativas como estas ha habido varias lo que ha primado más bien es la militarización de la zona en los últimos meses hemos tenido algunas expresiones de incremento de la violencia si pudiéramos mencionar Felipe Pamela ambos y bueno señalo en el caso específico de Felipe que se ha dedicado a estudiar también temas de defensa por lo tanto tiene una una posición sobre el tema basada también en ese conocimiento ¿cuáles deberían ser los puntos los puntos que permitan que esta sea una instancia que efectivamente nos lleve a alguna parte y que no sea igual de testimonial que otras que hemos conocido en el pasado Felipe Mira a mí me parece que es un anuncio importante y una medida muy importante y que es en cierto sentido sin precedente porque como se se ha hecho ver en otras oportunidades esta ya el cuarto o quinto no estoy seguro intento de comisiones que todas las anteriores han llegado exactamente a nada nada de lo que se ha dicho en las comisiones se lleva a la práctica entonces es es razonable tener un cierto escepticismo sobre esto hay que ver cómo se desarrolla pero tiene algo de imprecedente en el sentido de 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 que aquí están concurrieron todos los partidos políticos los 19 partidos políticos firmaron detrás de los acuerdos de los objetivos de esta de esta comisión entonces en ese sentido me parece una cuestión novedosa es importante que se hace ahora una cuestión realmente del estado la la problemática en el sur ahora la problemática del estado con el pueblo mapuche ahora pienso que hay que ver cómo va a funcionar esta comisión esto tiene un plazo bastante largo para tratar temas que ya han sido tratados múltiples oportunidades pero hay que ver cómo va a operar esta comisión porque hay puntos de vista muy diferentes en esa comisión hay hay ambigüedad en los propios objetivos por una parte se plantea el tema de las tierras como una cuestión central pero el ministro Moreno ha dicho que no cree que ese sea el problema entonces hay cuestiones muy tosugas de fondo que van a tener que tratarse en esta comisión que tendrá que llegar a un acuerdo no puede obviamente desconocerse el tema de tierra tampoco pueden desconocerse otros problemas relacionados con la violencia con las garantías con las compensaciones etcétera etcétera para todos en este terreno que la comisión deberá tratar pero hay temas muy espinudos sobre los cuales hay desacuerdo y hay que ver si la comisión va a tener un funcionamiento balanceado en esta materia no está completamente claro a partir de esa composición no hay no hay una una representación clara de pueblos indígenas en esta materia a pesar de que hay comisionados de gran importancia que reflejan las posturas del mundo mapuche pero hay que ver hay que mantener una pregunta abierta y un y un seguimiento y control del trabajo de esta comisión yo creo que hay que mantener el escepticismo abierto como una forma de esperanza de que esta comisión llegue a resultados concretos y necesarios para el país para la convivencia en esa zona si bueno la composición de esta comisión como dice Felipe es diversa si uno lo quiere ver desde esa perspectiva hay integrantes del partido republicano como la senadora Carmen Gloria Aravena representante de los agricultores está el jefe de gabinete del gobernador de la Araucanía Luciano Rivas y hay algunos integrantes también del pueblo mapuche como Adolfo Millagur que fue convencional está Francisco Buenchumilla Alfredo Moreno bueno Pamela ¿cuál es tu mirada o expectativa respecto de esto que está que es muy incipiente evidentemente hay que ver qué es lo que pasa a mí me parece bien que se conforme un grupo transversal digamos políticamente hablando creo que podría generar ciertos luces o respaldos digamos interesantes hago la misma mención que dice Felipe con respecto a que obviamente esa transversalidad también tiene un problema que es como cuáles son los mínimos comunes que van a tener digamos y desde qué lugar se va a plantear esto tiene que ver con la restitución de tierras etcétera pero también está en la complejidad del tema de la violencia y creo que y ahí está digamos una lejanía digamos es que siempre el mundo político está tratando de desde como una cierta elite responder a un problema que me da la impresión que a veces no comprende entonces creo que me falta dentro de esta comisión ¿cierto? el mundo académico por ejemplo desde una lógica histórica de comprender el problema que tenemos históricamente me falta que no hay como una interdisciplinariedad de esta comisión que permita ver aspectos que no solamente son los políticos que tienen que ver porque tenemos políticos muy duchos como por ejemplo Huenchumilla que ya hizo una propuesta y que se la guardaron en el casco digamos entonces creo que si esta comisión no adopta una lógica de trabajo donde recoja estos temas me imagino que habrá audiencias por ejemplo para recoger los temas del mundo académico el mundo afectado digamos también por la problemática de manera territorial si no hay una vinculación territorial con esto con la gente que sufre el problema yo creo que lamentablemente va a ser medidas tipo receta que finalmente no funcionan en la práctica porque hay una desconexión digamos con el territorio con los afectados con todo el tema entonces creo que ahí ojalá digamos que esta comisión tenga un trabajo abierto digamos y no solamente una comisión que esté encerrada desde la cúpula de poder donde están digamos mirando el territorio sino que involucre digamos un espacio abierto también para recoger medidas impresiones etcétera o sea creo que ahí sería maravilloso que eso ocurriera para poder alimentar y lo agustecer lo que se tiene que hacer bueno es lo que va a seguir conversando Claudio Medrano con Natalia Caniguan del Centro de Estudios Interculturales Indígenas a la vuelta de la pausa por de pronto vamos a llegar hasta acá con el panel Pamela Po muchas gracias que tengas un buen día muchas gracias a ustedes también igual para ti Felipe Agüero que estés muy bien muchas gracias saludo a todos ustedes un placer estar con ustedes bueno y con Moisés Rolano nos vamos a un breve alto y a la vuelta Claudio Medrano con ustedes este viernes 23 de junio a las 19.30 horas se presenta